El saldo, el saldo del Señor, yo voy a seguir con el amigo de mi Señor. Porque el saldo, el saldo de tu que ser bien, el sede por qué me permite muchas cosas. El Señor, yo no voy a gozar. Con todo mi amor, el saldo del Señor. Con todo mi amor, el saldo del Señor. Y me gozaré y me gozaré de Dios que me ha salvado. Y me gozaré y me gozaré y me gozaré de Dios que me ama y de Dios que me ha salvado. Y me gozaré y me gozaré de Dios que me ha salvado. Y me gozaré y me gozaré y me gozaré y me gozaré de Dios que me ha salvado. Y me gozaré 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 de Dios que me ha salvado. ¡Gracias por ver el video! 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 Te pertenece, abriace tu voluntad, mi papito Dios. Te pertenece, abriace tu voluntad, mi papito Dios. Yo no tengo miedo, no, 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 no. Te pertenece, abriace tu voluntad, mi papito Dios. Yo no tengo miedo, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!